Música Seguramente usted ha escuchado en infinidad de ocasiones que Jesús le ama Seguramente incluso lo cree, pero muy posiblemente aún no le ha entregado su vida a él Hoy quiero recordarle que Jesús le ama, hoy quiero recordarle que Jesús fue a la cruz del Calvario Para que usted y yo pudiéramos tener acceso a la gracia, al perdón de pecados y a la vida eterna Hasta allí donde usted está, quiero recordarle que Cristo es la única respuesta para todo lo que pasa en nuestra vida Él está allí tocando la puerta, dice la escritura, aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno abre, entraré y cenaré con él y él conmigo Qué mejor que estar en ese lugar de paz, en ese lugar de gozo que es la presencia de Dios Le invito a que no espere más, le invito a que reconozca a Cristo como Señor y Salvador Dios le bendiga Música 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 Música